Música Estamos ya en el contenido 3.4 comparación de cantidades cuando la cantidad de veces es menor que uno para quinto grado siempre en el canal de ProfJer Bendiciones a ustedes estudiantes vamos a empezar así que les voy a pedir que presta mucha atención Representa gráficamente las siguientes situaciones y resuelve Literal A La capacidad del tanque de una motocicleta es de 0.4 veces la capacidad del tanque de un automóvil Si la capacidad para el automóvil es de 16 galones ¿Cuál es la capacidad del tanque de la motocicleta? Bien, vamos a apoyarnos siempre en lo que es la gráfica de cintas para interpretar lo que es la información que tenemos en el caso de Literal A Si vemos en la gráfica el automóvil dice ahí la capacidad de 16 galones es la cinta más larga entonces el objetivo es encontrar la capacidad del tanque de la motocicleta ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, el tratamiento operacional nos dice que vamos a multiplicar 16 por 0.4 en este caso Bien, si tú lo multiplicas veamos 4 por 6 es 24, llevo 2, 4 por 1 es 4 y 2 son 6 Acá entonces nos quedaría en este instante como solo hay una cifra decimal sería acá el punto y el 0 a la izquierda pues lo podemos omitir 6.4 galones sería en este caso ¿Ya? Nos dice la capacidad del tanque de la motocicleta aquí prácticamente sería 6.4 galones Ese es para Literal A Literal B El cocodrilo del Nilo tiene una longitud aproximadamente de 3.6 metros y la tortuga gigante 1.8 metros aproximadamente ¿Cuántas veces la longitud de la tortuga gigante es la longitud del cocodrilo? Nuevamente vamos a apoyarnos en lo que es el gráfico de cinta para siempre interpretar la información Vemos ahí que las pistas que nos dan dice que el cocodrilo tiene la longitud de 3.6 y la tortuga de 1.8 Ahí están las medidas para cada una de ellas Entonces la pregunta es ¿Cuántas veces la longitud de la tortuga gigante es la longitud del cocodrilo? Entonces en este caso tenemos que dividir 1.8 ¿Entre quién? Entre 3.6 Fíjate la pregunta ¿Cuántas veces la longitud de la tortuga gigante? Y la tortuga gigante mide 1.8 Por eso es que vamos a hacer esta división Si realizamos la división podemos omitir el punto decimal 18 entre 36 Ahora como 18 es menor a 36 Colocamos el 0 y el punto decimal Le agregamos el 0 a 18 y se convierte en 180 180 entre 36 sería 5 5 por 6 es 30 5 por 3 es 15 Más 3 son 18 Ahí está Mira 0.5 veces Sería el resultado Vamos a literar el sí El precio nos dice ahí De una tijera es de 1.35 de dólar Que es 0.3 veces el precio de una engrafadora ¿Cuál es el precio de la engrafadora? Ok Veamos las cintas por ahí La gráfica Vamos a interpretar Sabemos el precio de la tijera Que es 1.35 Pero no conocemos el precio de la engrafadora Pero nos da una pista Que el precio de la tijera Es 0.3 veces el precio de una engrafadora Que es 0.3 veces el precio de una engrafadora Eso significa que la engrafadora ¿Verdad? Va a costar prácticamente más Entonces Lo que hacemos Indivimos 1.35 entre 0.3 ¿Ya? Ahora Podemos omitir el punto decimal Y se convierte en 135 entre 3 3 entre 3 es 4 4 por 3 son 12 13 menos 12 es 1 Abajo el 5 sería 15 Entre 3 es 5 ¿Verdad? Pero ojo Vamos a ver 5 por 3 es 15 Ahora Pero como estamos En este caso El 13.5 sería acá Como omitimos el punto ¿Verdad? Movemos a la derecha Este se mueve a la derecha Y queda en 13.5 A la hora de bajar el punto decimal Entonces quedaría el punto decimal acá Por eso nos queda 4.5 de dólares 4 dólares con 50 centavos Ese sería el resultado Bien Podemos decir Que cuando la cantidad de veces es menor que 1 La cantidad a comparar es menor que la cantidad base La forma de realizar los cálculos siempre es la misma Cantidad a comparar igual cantidad base por cantidad de veces Cantidad de veces es igual a cantidad a comparar entre cantidad base Cantidad base es igual a cantidad a comparar entre cantidad de veces Bien Ahora lo que vamos a resolver son los casos que se presentan en los ejercicios adicionales Bien Veamos el caso el primero Representa gráficamente las siguientes situaciones y resuelve El peso del papá de Carlos es de 74.2 kilogramos Mientras que el de Carlos es 0.5 veces el peso de su papá ¿Cuántos kilogramos? Esa Carlos Entonces en este caso vamos a multiplicar 74.2 ¿Ya? 74.2 ¿Por quién? Ah Por 0.5 Y siempre nos guiamos de lo que es la gráfica Ok Fíjate bien En el caso De la cinta más larga es la del papá y la del Carlos es menos ¿Verdad? Bien, multipliquemos entonces 5 por 2, 10 Llevo 1 5 por 4, 20 Y una, 21 Llevo 2 5 por 7, 35 Y 2, 37 Y si gusta pues agregamos los 3 ceros acá Ok Hay dos cifras decimales 1, 2 Acá sería lo que es 37.1 Y podemos omitir el 0 ¿Verdad? 37.1 kilogramos Eso sería en el caso de literal A ¿Cuántos kilogramos pesa Carlos? Vamos al literal B Juan cosechó 24 sacos de maíz mientras quemaría 32 sacos ¿Cuántas veces la cantidad que cosechó Juan es lo que cosechó María? Bien Analicemos ahí Juan cosechó 24 y María 32 Es decir, María cosechó más Pero la pregunta es ¿Cuántas veces la cantidad de cosechó Juan es la que cosechó María? Entonces vamos a dividir 24 ¿Entre quién? Entre 32 Y si gustas nos guiamos de la gráfica ¿Verdad? Y vamos a encontrar el resultado Si lo dividimos podemos ya cambiar esta simbología 24 es menor a 32 Le agregamos el 0 y el punto decimal Y 0 acá 240 entre 32 ¿Cuántas veces cabe 32 en 240? Cabe 7 veces 7 por 2, 14 7 por 3, 21 Y 1, 22 240 menos 224 10 menos 4 es 6 3 menos 2 nos da 1 Agregamos el 0 acá Y 160 entre 32 es 5 5.10 5 por 3 es 15 Y 1 es 16 Mira Ahí está Entonces decimos que 0.75 veces Luego vamos al literal C Nos dice y lo vamos a leer Julia compró 12 libras de azúcar Que es 0.6 veces lo que compró Mario ¿Cuántas libras de azúcar? Compra Mario Bueno, vamos entonces en este caso a dividir 12 entre 0.6 Ahora Fíjate en la gráfica también ¿Verdad? Mario Y la de Julia La cinta mayor es la de Mario Y la de Julia Es menor Entonces Vamos a Dividir 12 entre 0.6 Que esto sería igual Como este es un punto Hay un punto decimal acá Lo corremos a la derecha Y acá le agregamos Un 0 acá ¿Ya? Y 120 entre 6 Sería 2 2 por 6 12 Para 12 Igual Y bajo la cifra siguiente Que es 0 0 entre 6 Es 0 Entonces ahí La respuesta Sería 20 libras Ok Eso Es así como terminamos El contenido 3.4